¿Qué tal amigos de Siete Novenos? Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de lo que puede ser el torneo de la Liga 1. Una de las propuestas de la que mucho se habla es la de que se juegue todo en la ciudad de Lima. Acá hemos compartido distintas opiniones. Yo soy de los que piensan que es un poco injusto el que los equipos de provincia se vean perjudicados y estamos con Richard Acuña, vicepresidente de la Universidad César Vallejo, que ha presentado una propuesta distinta y que vamos a esperar que él mismo nos la cuente. ¿Cómo estás Richard? Bienvenido. Hola Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Mauricio, Checho, Julio César? ¿Qué tal Richard? ¿Cómo están todos? Tengan todos muy buenas noches. Espero que cada uno de ustedes se encuentre bien de salud y cada uno de los miembros de su familia. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sabemos muy bien que estamos pasando por momentos complicados. Nadie se imaginó que la pandemia iba a tener esa magnitud en la ciudadanía y obviamente no solo está siendo afectado el Perú, sino todo el mundo. Creo que nosotros, a las personas que nos gusta el fútbol, lo que sabemos, o sobre todo tenemos la expectativa de saber si se iba a reactivar o no el deporte nacional o el fútbol profesional. Y en el último mensaje del presidente de la República al decir que se va a reactivar el fútbol profesional fue una alegría para nosotros, pero también es un doble compromiso como instituciones deportivas, que significa que debemos de prepararnos básicamente un plan de prevención. No, nosotros creemos que lo más adecuado acá es buscar la posibilidad de que el fútbol se siga dando de la misma manera, pero sobre el deporte creo yo, está la salud de los deportistas. Yo sigo, yo sigo con ese mensaje y creo que es lo más importante, porque obviamente a todos nos interesa que la competencia se reactive, pero no podemos dejar de lado lo esencial que es la vida, la salud de cada uno de ellos, de los deportistas, de los árbitros, y de que finalmente si se está tomando la decisión de que se reactive el deporte a nivel del fútbol profesional, que sea con los cuidados de caso y con el cumplimiento de los protocolos respectivos. Es por eso que nosotros como institución, en la última reunión que tuvimos con presidentes de fútbol profesional, en la cual participó Agustín Lozano como presidente de la Federación Peruana de Fútbol, en la participación que sostuvimos acordamos de que íbamos a plantear una propuesta de reinicio del torneo. Y obviamente para nosotros era importante plantear esa propuesta acompañado del mensaje que iba a dar el presidente de la República. Antes, nosotros no nos adelantamos a plantearlo antes, sin saber si finalmente se iba a dar la reactivación del torneo a nivel de fútbol profesional. Y después de eso, nosotros decidimos enviar la propuesta el día lunes último a la Federación Peruana de Fútbol. De la misma manera lo hemos planteado a los 20 equipos de fútbol profesional, a la agravización de futbolistas profesionales. Y para el día jueves o viernes estamos planteando una propuesta de la que podría significar, en base a la propuesta deportiva que hemos planteado, cuál sería la propuesta a nivel de cuidados y protocolos para los árbitros y los comisarios, que también son parte de la estructura de un torneo, de un campeonato, de un torneo y sobre todo de un partido competitivo. Dentro de la propuesta que nosotros estábamos planteando es iniciar la pretemporada de los equipos profesionales a partir del primero de julio. Nosotros planteamos que la pretemporada se inicie en el primero de julio porque, como sabemos muy bien, nosotros, por el anuncio del presidente de la República, la cuarentena finaliza en el 30 de junio. Ahí yo te pido hacer un alto. Tú hablas de que, la propuesta habla del primero de julio. Gareca, sí, claro, pero a lo que iba es que Gareca pide que el campeonato ya se empiece a jugar la quincena de julio. Y acá parece que para muchos lo que dice Gareca hay que ejecutarlo. No, no, yo entiendo y yo entiendo definitivamente las palabras del profesor Gareca son respetadas, pero toda institución y a nivel profesional requiere una planificación. Todo ese tiempo en el cual nosotros hemos dejado de tener nuestros campos de entrenamiento, esos campos requieren, yo planteo el primero de julio y te digo el por qué. Nosotros sabemos desde la semana pasada de que la cuarentena finaliza en el 30 de junio. Eso no significa que los equipos profesionales no hagan nada hasta el primero de julio. Lo que estamos planteando es que la totalidad de los 20 equipos profesionales presenten su protocolo sanitario y que sea aprobado antes del 30 de junio. Para que el primero de julio, que ya sea autorizado para pretemporadas, todos ya tengan aprobado. Para que yo creo que acá a nivel de propuestas también debemos de buscar la equidad, de que todos tengan las mismas condiciones para el reinicio del torneo. Y además del cumplimiento del protocolo sanitario de parte de cada institución profesional, también nos dan ese plazo de un mes para poder hacer el recondicionamiento de todas las canchas a nivel para entrenamiento y para prácticas deportivas. Es decir, todos los campos han sido abandonados. Nosotros no podemos entrenar mañana porque también, además de que el jugador esté expuesto a un contagio, también podríamos exponerlo a una lesión. Porque obviamente un deportista requiere también de buenos campos para entrenar y para la competencia misma. Entonces dentro de esa primera etapa a ejecutar, nosotros proponemos primero que los 20 equipos profesionales tengan hasta el 30 de junio su protocolo sanitario aprobado y en paralelo hagan un recondicionamiento de todo lo que va a significar los campos deportivos para prácticas y para competencia. Teniendo en cuenta que hay algunos equipos, como el grado de Piura, que su estadio oficial ya no podría ser estadio porque está siendo utilizado como un espacio COVID. Entonces ellos tendrían que tener otro tipo de escenario de elección. Entonces dentro de las iniciativas que presentamos es que la primera etapa todos aprueban su protocolo sanitario y recondicionan sus campos. A partir del 1 de julio el equipo podría iniciar las pretemporadas respectivas. Todos los que estamos acá sabemos de fútbol y sabemos muy bien que primero que los jugadores pueden estar haciendo un deporte en la casa, pero no es lo mismo que una competencia a nivel profesional. Y se requiere una pretemporada. Richard, ¿cómo estás papá? Qué gusto tenerte acá con nosotros en Siete Novenos. Yo leí la propuesta que ustedes presentaron a la federación. Bueno, es por regiones, usted le toca a regiones norte, está la región sur y la región lima, ¿no? Pero en la región norte, por ejemplo, donde están ustedes son seis equipos nada más. Y en Lima son siete y en la región sur son siete equipos. Entonces te estaba escuchando perfectamente. Pero la duda, lo que yo cuando leía yo, la duda mía era cómo nacer con los partidos de seis equipos y con los partidos de los siete equipos. Y después hay una ciudad única donde usted se va a jugar a finales, ¿no? Y parece que el inicio donde querían a ustedes empezar es el 14 de agosto. Explicame un poquito cómo van a ser los partidos, porque si usted hace una propuesta así, puede llegar a ser que la federación la acepte. Como decía recién Julio, Ricardo Gareca quiere empezar lo antes posible. Y la verdad no sabemos por qué el Tigre salió con todo esto de querer imponer, digamos, empezar antes el campeonato. Pero entonces, ¿cómo ustedes van a...? Porque a veces cuando hay... Por ejemplo, ustedes son seis equipos y sí se puede hacer, digamos, los partidos. Pero los otros que son siete va a quedar un equipo que siempre va a quedar libre. Entonces, ¿cómo harían ahí el campeonato si es que ustedes pensaron la propuesta? No, no, definitivamente. Mira, yo, bueno, primero expliqué la primera etapa respecto a los protocolos y al mantenerlos en los campos. Y ahora iniciando la pretemporada, que se requiere un mínimo de 45 días previo a una competencia. Como tú muy bien lo has dicho, Checho, lo que planteamos es un grupo de seis en el norte. En el norte, básicamente, lo hacemos... La ubicación que lo hemos manejado es a nivel geográfico. En el norte estaríamos seis equipos. Serían el Grau, el Stain, UTC, Manucci, Yacuabamba y Vallejo. Los siete Lima y los del sur se están considerando también a los del centro, que estamos hablando de Huancayo, Huánuco. Y los del sur, Binacional, Ayacucho, Melgar. Exactamente. Entonces, tu pregunta, ¿dónde va? Tal vez acá habría algún tipo de... Se podrían decir algunos. Oye, en el norte es mucho más sencillo porque son seis. Lamentablemente, a nivel geográfico, están de esa manera. Y lo que se está proponiendo a nivel de competencia es para que no terminen con una diferencia de más de dos semanas porque, obviamente, en el norte serían diez fechas y en los otros dos grupos serían doce fechas por grupo. Se estaría planteando que en el torneo del norte serían cinco fechas jugadas, la sexta sería descanso y de la séptima, la undécima, hacerlo prácticamente casi para empatar para que todas terminen igual. Y lo que se está proponiendo es que pasen los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros no por puntaje, sino... Por promedio. Por promedio. Para que exista la equidad en base a los partidos jugados y puntos finalmente logrados. Acá se está buscando beneficiar al norte, en el sur simplemente equidad desde la pretemporada, en la competencia y a nivel global, básicamente nosotros a nivel de torneo cuando decimos por qué clasifican ocho, cuando hablamos de que los dos primeros de cada grupo, los dos mejores terceros, estamos hablando de que los ocho que clasificarían a los cuartos de final nacional, son los ocho que ya sabemos que se van a un torneo internacional. Del primero a lo que estaba en Perú se va a dar un torneo internacional. Dos a Libertadores, dos a Primero Libertadores y cuatro a Sudamericana. Entonces los ocho irían simplemente a disputar para ver qué torneo les corresponde. Richard, un abrazo, buenas noches. Ayer vi este formato que pretende presentar a la Universidad César Vallejo. A mí me gustó, a mí me gustó porque además lo publican con fecha y todo, lo vi en el Twitter de Eduard Alba, a quien le mando un abrazo, y me gustó porque además está planificado con fechas y todo y como que está bien armadito. Pero son conscientes también de que el 90% de la idea de Villavicencio, de la federación, es que todo sea en Lima. Van a estar, digamos, no sé si es la pregunta válida, pero ¿a ustedes les gustaría jugar todo en Lima o creen que no viene bien eso? Mira, somos respetuosos a la autoridad sobre todas las cosas. Sabemos muy bien que el ente rector de la Federación Peruana de Fútbol y a quien le corresponde poner la regla de juego es a la federación con la Liga 1, con el gerente de la Liga 1, pero nosotros creemos que en esa coyuntura va a ser importante escuchar también el sentido de los clubes. Nosotros como clubes también es importante notar de que va a ser bastante complicado tener a los 20 clubes profesionales en Lima. Nosotros somos respetuosos de lo que decían, pero va a ser bastante complicado porque estaríamos hablando de 20 hoteles. Antes de un jugador, antes de tener en una habitación a un chico con una habitación con dos jugadores, ahora cada uno va a ser su propia habitación, por ejemplo. Imagínate la logística de tener a 20 equipos en 20 hoteles, 20 campos de entrenamiento. Las pruebas semanales para deportistas, estamos hablando de un promedio de 30 jugadores entre el comando técnico y jugadores por 20, estamos hablando de 600 pruebas semanales. Entonces, yo creo que si se hace una programación descentralizada, se va a dar la oportunidad que a nivel deportivo, también lo que a muchos equipos profesionales es el norte, por ejemplo, Bahía, en el estadio Manciche, donde nosotros no tenemos ni altura ni el calor, pero jugamos locales en el Manciche y es lo que nos toca como localía, pero el UTC Cajamarca se ha preparado durante el año para ser local en la altura de Cajamarca y Nacional para ser local en la altura de Juliaca y además nosotros también tenemos una oportunidad que con el deporte podamos reactivar en parte la economía a nivel descentralista, es decir, ¿por qué centralizar eso? Porque si nosotros hablamos, no, pero el norte también está complicado con contagios, si nosotros hablamos de proporcionalidad de contagiados, en Lima tenemos cada 120 habitantes tenemos un contagiado, en la libertad tenemos cada 540 habitantes un contagiado, es decir, eso nos ha agarrado a todos, algunos más, algunos menos y lo único que nos queda acá es precaución básicamente a nivel de cuidado, cumplir con todas las medidas sanitarias correspondientes que serán validadas por el Ministerio de Salud y sobre todas las cosas fuera del deporte que obviamente es importante es preocuparnos por la salud de cada uno de los involucrados al momento de las competencias a nivel profesional. Mauricio quería entrar. Hola Richard, ¿cómo vas? Bueno, he leído también la propuesta me parece bastante sensata antes se la comentaba a Julio pero de acuerdo a todos los impedimentos que has nombrado ¿tuviste la oportunidad de comentárselo a la gente de la federación a los que están viendo cómo se va a diseñar el campeonato? Sí, claro, en aquella reunión que fue pública que el presidente nos convocó a todos los presidentes del fútbol profesional aún no se tenía una idea y el presidente fue bastante claro cuando dijo que se iba a esperar todavía el mensaje del presidente de la república para ver cuál iba a ser la situación del fútbol profesional y creo que por ahí la sensatez de la propuesta de la Universidad César Vallejo de esperar el pronunciamiento del presidente para que a partir de ello nosotros respetando sobre todas las cosas las fechas establecidas por el gobierno respecto a la cuarentena respecto también a lo que significa los protocolos sanitarios respetando los cuidados porque eso va a significar un torneo también a nivel de pruebas rápidas moleculares y todos los cuidados distanciamiento y todo lo que va a significar que es una nueva vía para cada uno de los deportistas a nivel de costumbres a nivel de protocolos y obviamente para nosotros lo importante es hacerte mencionar que en aquella reunión que tuvimos con el presidente no leímos el fondo de la propuesta porque ha sido responsable hemos esperado pero le si le mencionamos que la Bahía es que iba a hacerle llegar una propuesta ya después del pronunciamiento del presidente de la república cumplimos con nuestro compromiso de hacerle llegar lo hemos hecho el día lunes y queremos hacerlo de forma integral en donde se está considerando no solo la salud de los deportistas sino también de los árbitros de los comisarios de los mismos periodistas que van a tener que ser parte porque son parte de la esencia del producto deportivo y obviamente una vez más regresando a uno de los mensajes previos cuando mencionaban de que el profesor Gareca solicita que sea yo creo que acá el mensaje claro es planificación prevención y cumplimiento de las leyes pero César quiero opinar algo muy puntual en base a todo lo que he escuchado y lo primero es aplaudir la sensatez la coherencia de cómo enfrentar una coyuntura que es para todos ágil uno como bien lo dice Richard no tiene por qué adelantarse cuando todavía no se ha escuchado lo que el presidente pudiera pronunciar en virtud de ello presenta una propuesta no impone nada presente una propuesta donde esperan que todos los otros clubes se identifiquen con ella y se manejen un sentido de equidad de los protagonistas del campeonato entonces a mí me sorprende que Alan y Mauricio querían que el campeonato se tiene que hacer el mismo porque había una incapacidad terrible en los otros clubes y ahora saludan la propuesta de Richard que aplaudo y me parece coherente entonces lo que quiero preguntarle a Richard es que a ver dentro de esa espera para aprobar el protocolo existe la convicción convicción la convicción en los protagonistas del campeonato de que se va a cumplir como corresponde por la coyuntura que nos está tocando vivir o va a ser más de lo mismo sí después hacemos el vídeo y no pasa nada y empieza a sucederse otra vez esos hechos que nos tienen a todos llorando por la forma como mucha gente está perdiendo la vida y más la gente que menos posibilidades tiene o sea existe esa convicción de que todos van a estar al nivel de lo que el protocolo demanda y es por eso que dentro de la propuesta que buena pregunta la tuya Julio César y creo que la propuesta que estamos planteando nosotros como institución va de la mano con ello a que todos los clubes en 30 de junio como máximo presenten el protocolo sanitario y sobre todo sea aprobado creo que nosotros al tener el viso bueno del presidente de la república como máximo autoridad del país nos corresponde dar el ejemplo de la sociedad y sería lamentable de que nosotros no cumplamos con ellos con esos protocolos entonces yo tengo la plena seguridad que los 20 equipos profesionales que estamos inmersos en ese en ese deporte somos los más preocupados en querer hacer bien las cosas obviamente todos estamos siendo afectados a nivel económico y tenemos una oportunidad tal vez desde el deporte la sociedad un mensaje a la semana que es lo que que nosotros debemos de entender que el esfuerzo que va a significar de parte de los deportistas de los árbitros y todo al exponer probablemente sus vidas pero siempre y cuando se cumplan los protocolos el distanciamiento y las políticas establecidas tengo la plena seguridad que no va a dar acá acá el tema más importante es cumplimiento a las leyes cumplimiento al protocolo y tomar todas las medidas de prevención necesarias para cumplir con el objetivo establecido que es brindar un espectáculo no hay que olvidarnos que el fútbol también es parte del espectáculo nosotros tenemos que encargarnos de darles a nivel profesional la alegría y lo esperado a la sociedad pero bueno ahora Richard dale a Julio perdóname a ver nos conocemos tiempo y valoro esta iniciativa de la Universidad César Vallejo y la pregunta que te voy a hacer viene de buena onda ojo porque todos tenemos todos tenemos aspiraciones todos queremos llegar a hacer un poco más dar más ideas ayudar a que prospere esto en el tema del fútbol esto viene de la mano Richard de hablar con los clubes por ejemplo para una posible candidatura a la Federación de Fútbol de tu persona digamos tiene algo porque a ver porque te escucho y digo tú dices sí porque los clubes estamos unidos entonces yo creo que todos tenemos sueños todos queremos aspirar a otras cosas pero no ves que por ahí puede también llegar digamos agarrar esa veredita que te lleve a la videla para que seas presidente de la Federación yo en primer lugar y te agradezco por esa pregunta se han hecho muchas se han dado muchas especulaciones al respecto como tú sabrás yo salgo de una función parlamentaria de casi nueve años y yo soy metido en el negocio familiar en esos momentos a nivel familiar tengo algunos negocios propios también he decidido estar un tiempo más cerca a los míos a mis hijos en la política misma de distancia yo creo que que no es el momento yo creo que cada uno como tú has dicho puede tener sueños pero en esta oportunidad yo sí puedo manifestarte con la con la transparencia con la cual tú me conoces de que en esta coyuntura lo único que espero que a la actual gestión de la Federación Peruana de Fútbol le vaya lo mejor mi sueño mi sueño en la actualidad es de que ese problema del COVID desaparezca de la sociedad ese es un gran sueño que tengo a título personal y si para que la Federación Peruana de Fútbol o la Liga 1 tenga una buena gestión hay que hacerlo todos a nivel de dirigencia a nivel de periodismo porque el deporte es un deporte que el fútbol es el deporte que más amamos los peruanos y obviamente lo que esperamos son resultados positivos y decirte que lo único que me queda es decirte que a nivel de gestión las grandes ideas o grandes sueños que nosotros tenemos a nivel familiar y a nivel institucional lo que debemos aplicar desde la Universidad César Vallejo yo te puedo decir que nos sentimos satisfechos que a pesar de la pandemia tenemos al equipo profesional al equipo de reserva al equipo de fútbol de mujeres y a todos los equipos competitivos de la edición de menores los tenemos entrenando virtualmente y eso lo hacemos porque creemos en un proyecto a futuro y obviamente eso es lo que tenemos que hacer pero en la actualidad yo pensaré en una futura postulación o una postulación inmediata porque las elecciones son en noviembre yo sí lo tendría que descartar en esos momentos yo básicamente felicito que en esa situación bastante complicada los equipos profesionales sí nos hemos unido hemos conversado hemos estado juntos en reunión con la agremiación hemos coordinado y creo que en momentos complicados donde finalmente se ven de que los intereses institucionales quedan de lado cuando el fin común es el fútbol recuperar al fútbol peruano Ahora Richard tú hablas de que los equipos peruanos se han unido y cuál ha sido entonces la respuesta a esa propuesta que plantea la Universidad César Vallejo hay consenso de los 20 equipos porque sabes que yo siento que avanzamos lento y en desunión yo no veo los 20 equipos unidos perdóname porque inclusive tengo el conocimiento no estoy no 100% confirmado pero que Manucci está preparando otra propuesta solamente perdón Richard solamente para contar en función de lo que expresa Julio y de repente darle una mejor interpretación a lo que acaba de mencionar Richard se han reunido para tratar de unirse diría yo porque se han reunido para tratar de unirse hay que esperar la respuesta que realmente están unidos que es lo que queremos por el bien del fútbol y de nuestra sociedad ahora ahora el traductor de Acuña increíble la situación de los clubes no es la misma para todos no todos están igual pero hay que entender nosotros hay que entender nosotros que existe que siempre va a ser importante ese tipo de propuestas es decir nosotros hemos sido bastante transparentes al decir que es una propuesta que le corresponde dictaminar respecto a cómo va a ser la forma la Federación Perón del Fútbol va a ser el ente rector y si viene una propuesta del Carlos Amanucci viene mañana de Alianza Lima un esporte grisal yo creo que a la propuesta inicial lo que va a ser simplemente hacerla mucho más sólida es decir todas las propuestas son importantes y todo eso nos va a ayudar a sacar un producto final bastante sólido pensando en lo mejor de los futuros para crecer se necesita eso altruismo de las partes muy bien Richard una consulta papá yo te hablo te hablo te hablo del arco el arco futbolístico de lo que hemos estado dentro de una cancha y lo que vivimos lo que es jugar digamos contra los equipos la propuesta que estás lo que estás llevando a la Federación ya es de la Vallejo Manucci también va a hacer otra propuesta y seguramente muchos equipos pero no piensas tú por ejemplo que separarlos por regiones la región norte la región lima la región sur a veces hay otros equipos que por ejemplo la región lima como San Martín Cantolao el mismo Manucci van a tener que enfrentar a Alianza Lima a Cristal a la U con todos los equipos como se ha formado Universitario de Deporte y encima estás proponiendo lo que es descenso también en cambio van a decir no pero la Vallejo hace una propuesta donde va por norte y le va a tocar con tres equipos que recién están ascendidos como el Carlos Stein como el Yacobamba como el mismo Grau que equipos el Grau como equipos como la Vallejo que está bien formado ya viene de un año bárbaro el año pasado entonces no piensas que también digamos cómo te puedo explicar esto para que no no lo tomes digamos no va a ser digamos muy fácil no me gusta la palabra fácil pero va a seguir el grupo que ustedes lo van a exactamente exactamente bueno algo así no piensas que va a ser algo parecido así van a discutir van a saltar los hinchas porque los hinchas también juegan por más que no vayan para que no vayan no piensas que que pueden pensar en eso los otros equipos que tengan bueno la zona sur si la veo parejita pero digamos la otra si está un poquito más se exige al grupo donde van a pertenecer ustedes mira eso eso se guarde a pensar de todas maneras porque dirían que tal vez lo hemos hecho pensando en un interés institucional pero yo te doy Checho con la tranquilidad y con la franqueza que me corresponde que no lo hemos hecho de esa manera hemos hecho nadie se imagina que no se está viviendo esa coyuntura a todos nosotros nos hubiera encantado jugar con la alianza con Crisal con la U al sabio y en el sabio Manciche porque nos gusta es parte nos preparamos es decir los clubes de provincia como porque todos juegan en provincia saben muy bien que se preparan para jugar con lo grande nos preparamos para jugar con lo grande pero geográficamente yo solamente te lo hablo por el tema del descenso porque si estaba viendo la propuesta donde va o sea los dos últimos van a jugar digamos en la región norte versus el último en la región sur la región lima versus el centro o el peor el penúltimo o sea va a haber descenso y lamentablemente va a haber equipo donde no digamos van a enfrentar equipos fuertes no solamente económicamente sino también pero Checho nos conocemos tú sabes muy bien que eres un hombre de fútbol mucho más que yo pero el tener a la supuesta mejor plantilla no te hace imaginar que vas a ganar todos los partidos mira lo que me pasó ah no no si por supuesto cuando descendimos la última vez mi primer partido del año fue con Pablo que fue subcampeón de la copa de libertadores y terminé descendiendo ese año entonces pero siempre van a pensar eso usted sabe tú sabes que siempre van a pensar eso pero yo gracias a Dios estamos con la conciencia tranquilo y nosotros creemos que esa es una propuesta que lo hemos manejado a nivel geográfico y a nivel también logístico Julio discúlpame para mencionar porque estamos considerando que los del norte todos tenemos una cercanía menor a 8 horas y lo podemos manejar en día y antes yo viajaba el equipo viajaba con un solo bus y no voy a viajar con un solo bus porque ahora tiene que haber distanciamiento en un bus tendrán que viajar dos buses y de la misma manera en Lima son movimientos internos y lo que también se podría plantear analizando un poco más al detalle de dicha propuesta de que por ejemplo los equipos como San Martín que no cuenta con un estadio pero tiene campos de entrenamientos oficiales a nivel de medidas podría jugar en sus mismas santanitas igual lo que proponemos es que sea a puertas cerradas proponemos que sea a puertas cerradas porque tampoco queremos ocasionar mayores gastos a los equipos con los cuales no cuentan con un estadio y que les significa algún tipo de alquiler y además de eso que nos olvidamos de mencionar dentro de la propuesta y lo más importante es que nosotros solicitábamos que el torneo de apertura que se estaba jugando se dé como finalizado y que por ejemplo en la Alianza Universidad inicie el torneo con tres puntos porque estaba primero teníamos en el torneo de apertura teníamos un triple empate en el segundo lugar planteamos que los tres que estaban en segundo lugar inician con dos puntos o sea Yacucho y Nacional y la U y el quinto lugar que es en sí el tercero porque había un solo tercero sería el Melgar con un solo punto que ellos deberían iniciar con un puntaje por haber obtenido dicha diferencia en la apertura producto de su productividad Ahora Richard a la hora que tú has presentado esto a la Federación el día lunes has tenido previa conversación con los clubes sobre este plan y si es así ¿qué clubes han tomado a bien ese plan que tú has presentado? Digamos el club te llamó y te dijo oye o por ejemplo por decir Ayacucho te llamó y te dijo oye qué buena idea voto por lo tuyo Stein buena idea para no movernos del norte ¿has tenido alguna situación con algunos clubes a favor de este proyecto este plan? Sí hemos hablado con algunos presidentes hemos hablado también con algunos deportistas hemos hablado también con algunos miembros de la gremiación misma pero yo creo que sería inapropiado de mi parte dar los nombres de quienes están a favor o en contra cuando finalmente no nos corresponde decir a nosotros eso le corresponde a la Federación Peruana de Fútbol y a la Liga 1 sabemos muy bien de que ahora más que nunca deberíamos de ser los más involucrados o deberíamos participar más que nunca en lo que va a significar el reinicio de ese torneo pero no podemos dejar de respetar a la autoridad máxima que en esa oportunidad de la Federación Peruana de Fútbol y entre esos votos a favor y en contra de los clubes sin mencionar nombres ¿el resultado te da esperanza de que se pueda dar esta propuesta o la ves difícil? No, yo antes de presentarla ante la Federación también traté de sociabilizarla a la interna o a algunos clubes algunos clubes de Lima algunos clubes de provincia es cierto que los de provincia están bastante satisfechos gran parte en Lima también hay bastante tranquilidad porque a nivel logístico si hablamos de los siete equipos por lo menos cuatro tienen vía de concentración y solo tres tendrían que invertir en lo que son concentraciones es decir acá tenemos que ver todos los protocolos tenemos que ver todos los cuidados y también tenemos que ver la inversión económica que significaría para cada institución porque los ingresos no son los mismos y obviamente se ha tratado de ver todos los temas correspondientes para que no se pueda significar una inversión superior y cuando hablábamos de los traslados internos externos que son con una hasta un máximo de ocho horas que en el norte todos cubren vía terrestre en el sur te cubren ciudades como Puno Arequipa que son cinco o seis horas en vía terrestre pero hay también distancias de Huancayo y Arequipa que son como 20 horas y ahí lo que proponemos es chartear el vuelo teniendo en cuenta que el año pasado tenemos un fondo de pasajes un saldo a favor del fondo de pasajes y también poder utilizar el fondo de pasajes recalcado hasta la fecha donde se jugó el torneo profesional Quería saber qué planes tienen ustedes con las divisiones menores o sea qué atención le han puesto a divisiones menores porque mucho se habla justamente del reinicio de campeonatos pero poco de qué va a pasar a futuro con las fuerzas básicas de los equipos ¿no? Vallejo qué atención le está poniendo a los menores Bueno nosotros a las divisiones menores le estamos trabajando como un equipo profesional para ser sinceros nosotros estamos a nivel profesional lo que hemos hecho es hacerle llegar las herramientas básicas para un acondicionamiento físico en las viviendas a cada uno de los deportistas profesionales a nivel de reserva hemos hecho lo mismo y a nivel de fútbol de mujeres y todas las divisiones menores a nivel competitivo lo que nosotros hemos hecho es continuar con el trabajo físico en casa están todos con la plataforma Zoom utilizándola a cada uno que son parte de los equipos competitivos y a nivel social que es importante mencionar mencionar nosotros como Universidad César Vallejo como club estamos justamente quiero aprovechar ese espacio para mencionar que el día lunes se está iniciando una campaña de entrenamientos virtuales a toda vamos a hacer una academia virtual pero estamos dándole clase gratis a todas las personas que son parte de la primera línea a todos los hijos de los guerreros que tenemos ahorita como país a los hijos de los doctores de enfermeros de policías de las fuerzas armadas a todos ellos les estamos dando un acceso gratis para que puedan tener clases virtuales a nivel de entrenamiento y que serán presididas por Chemo del Solar por Fernando del Solar y por el comando técnico del equipo profesional Richard muchísimas gracias por acompañarnos felicitaciones por la propuesta ojalá que la que se tome la que se decida al final sea la mejor para el fútbol y para todos ha sido un gusto que estés con nosotros gracias Julio cuídense chao Mauricio chao Checho chao chao ¡Gracias!